Nietzsche, es también contradictorio, y buscar coherencia, por ejemplo, a alguien como Valdadmina me parece que no es el camino, precisamente, y el aforismo es eso, el aforismo lo que permite es eso, la misma estructura del aforismo puede ser tan dual o tan múltiple que permite leerlo desde un ángulo, desde otro, desde otro, entonces, entonces, eso. Me llamó la atención fue la, 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 la ortografía, las comas. Ah, sí, eso es así o... Sí, perdón, pero aquí quiero leer algo sobre eso, justamente, antes de, aquí nosotros ponemos una advertencia al lector antes de que empiece la selección, la advertencia al lector dice, en la transcripción de los aforismos hemos conservado lo más fiel posible el estilo literario de Valdadmina, puesto que su particular manera de asumir la sintaxis y la ortotipografía tiene un sentido intencional como parte de la lucha abierta que el autor sostuvo frente a los académicos y las academias literarias. Al respecto, baste citar el siguiente fragmento en el que José María Vargas Vila nos aclara su posición, decía sobre eso, se me acusa de impresionismo porque uso un lenguaje mío que no se amolda ni al gusto ni a las reglas de todos. Yo domino el lenguaje, no entiendo que el lenguaje me domine, en eso, como en todo, no nací para esclavo. La tiranía del lenguaje me es tan intolerable como cualquier otra tiranía. Entonces, por esa razón, dejamos, y eso, por ejemplo, autores como Fernando Vallejo, por ejemplo, que uno podría decir hoy día, incluso hay un ensayo que yo considero que es muy forzado de alguien que intenta juntar a Vargas Vila con Vallejo hoy día y reivindicarlo y eso, y bueno, para mí Vargas Vila tiene mucha fuerza y Vallejo no la tiene hoy día, por ejemplo. Entonces, y una de las críticas que Vallejo siempre le hizo a un que considera que fue Vargas Vila y que todo eso, es precisamente como Vargas Vila lingüista, es toda la forma de escritura, y tiene las críticas muy fuertes a Vargas Vila por eso, pero aquí está clarísimo el porqué lo hace. No, sí, pero yo no acepto, digamos, una coma entre sujeto y predicado. Esa es una, o sea, me impacta eso. Pero esa es la revolución de él, ¿no? O sea, escribir como él quiere, ser libertario está en su escritura. Sí, pero por decirte algo, digamos, viendo un quién, ese quién está bien, yo lo puedo poner en el cintado o en el cintado, pero una coma puede ser sujeto y predestado. Bueno, de todas maneras... Yo quiero una pregunta. ¿Ah, es verdad? No, pues no, no, una pregunta, pero sí pensaré en el rol del ángel, claro, uno ahorita en el año 2018 uno le dio a Vargas Vila y lo que tú dices es un lenguaje expectivo es obligante a ser una mujer, pero en la época en que él escribía el rol de la mujer era ese, era pasivo, una mujer que no tenía derechos, que era discriminada, entonces claro, uno ahorita lo veo sensivo, pero en ese momento no lo era. No, sí, lo era. Sí, sí, lo creo que sí, lo era. Y es contradictorio, ¿no? Sí, es contradictorio. Hay un texto que yo considero que donde más se aborda y se desarrolla un poco eso, que es un libro de Rafael Flavijo sobre Vargas Vila que se llama Insumisión, Energía, Insumisión y Anarquía, refiriéndose a Vargas Vila. Este libro del profesor Mario Flavijo creo que es el que más desarrolla un poco toda esa variación de dónde surge esa mujer a la cual él se refiere, que a veces sí es casi que ontológica hacia la mujer, yo no la entiendo así, pero en otras maneras es reivindicadora. Bueno, yo creo que hacen parte de la misma contradicción del personaje y contradicción de todo el derecho, pero no hay que olvidar que muchos otros autores lo fueron, como Nietzsche, por ejemplo, y como Sanavustín, y como tantos otros en la antigüedad que se referían a la mujer de esa manera, y que bueno... Bueno, pero si es tan anticoherente, eso no es su ateísmo. ¿No? ¿Qué es tan anticoherente en el ateísmo? Sí, yo diría que en eso sí es coherente. Y la moda con ese poder, porque qué tal este chico, ¿no? Cuando a Pablo Villara es creyente... Te voy a hacer una pregunta. Cuando tú miras a Vargas Vila, tú coges, pero uno me está diciendo en el libro como tres líneas, ¿no? Quieres ver al amorista, quieres ver como al anarquista y al filósofo. Dejas por fuera, me imagino que por razones, que es lo que nos va a hacer a trabajar más como novelista en el libro. Pero cuando tú miras a Vargas Vila, ¿qué es lo que ves? ¿Cómo lo valoras? ¿Qué es lo que para ti es fundamental tener? Bueno, yo reconozco a Vargas Vila, un autor íntegro que trabajó una obra y que toda su obra está... Es coherente, toda su obra en conjunto, tanto lo narrativo, lo panfletario, lo político, lo histórico. Creo que hay una coherencia en su vida, obra, en esa manera como escribe. Él es muy claro en el haber asumido que su práctica era luchar desde la palabra. Entonces yo lo siento como eso, como un ser aguerrido que escogió la tribuna de la escritura para contrariar gobiernos, posturas culturales, sociales, de pensamiento. Entonces lo encuentro en eso. No es que yo no valore esas otras líneas y esos otros estudios, sino que para mí, desde mis prácticas y desde mis habilidades, encuentro que aquí está el Vargas Vila más potente. Eso es una misión mía particular, pero no desconozco las otras. Entonces lo veo como un autor vivo, no lo veo que sea un autor envejecido y olvidado. Precisamente estos aforismos yo los encuentro muy vivos, muy actuales y actuales y vigentes que lo seguirán siendo en el tiempo. Creo que vale la pena leerlo y leerlo, ojalá, muchas veces y seguir haciendo investigación sobre él. Ahí me gustaría poner... Eso, pero de alguna manera tú en estos aspectos que tocaste lo ves más potente que como escritor novelista, digamos. Sí, sí, desde mi óptica, sí. Porque, y de pronto estoy pensando lo más, desde, o sea, la mirada para eso es una mirada donde han pasado 100 años. O sea, yo creo que leer esta novela, sus novelas, en este momento ya no me asustan como asustarían. Y cuando digo asusta es como, entre comillas, ¿no? Es que escandalizan. Sí, no me escandalizan, ya hoy como escandalizaron en su momento, como pudieron escandalizar. Entonces, pero yo he encontrado en la literatura obras que son escritas hace más de 100 años desde la novela, que sí no, ya me siguen siendo, me siguen estremeciendo, en verdad, mirándolo en cuenta. Bueno, la misma, los relatos no son los relatos que yo encuentre narrativamente muy, muy bien elaborados. Entonces, ¿qué labor y qué interés podría tener? Un labor, un interés arqueológico, un interés investigativo, un interés de ubicar al personaje dentro de su época, dentro de la narrativa. ¿Políticamente realmente llegó a tener alguna influencia? ¿Él con sus escritos llegó a tener...? Bueno, él surge del pensamiento y de los retornos liberales. Su padre falleció en una lucha, en una de las batallas, ahí en los ejércitos de Melo, del liberalismo radical y todo eso. Es el libro de Jorge y Sáenz. Es de esa... Cuando él hace su libro, Ante los Bárbaros, es totalmente antiimperialista. Estaba en Estados Unidos, había empezado a hacer la revista Nemesis, que es una revista que era más su tribuna de divulgación editorial, porque lo que estuviera más o menos... ¿Es la matriz de toda su vida, es cierto? ¿Era qué? ¿La matriz a lo largo de su vida? No, la de... Únicamente en Estados Unidos. Allá lo censuraron, lo echaron, después la escribió haciendo y todo, pero no sé exactamente hasta cuándo, pero no la matizó todo el tiempo. Entonces, sí tuvo ese efecto, por ejemplo, ese efecto de que este libro hubiera generado a la destrucción de Estados Unidos y que se empezó a tener como referente de las primeras luchas antiimperialistas, porque este libro precisamente se hace en el momento de la pérdida del canal de Panamá. Ya se avizora un poco esas carras norteamericanas que empiezan a modenarse en muchos lugares y entonces en muchos espacios tiene esa fuerza. De hecho, los anarquistas, por ejemplo, que lo leen y que son muchos, pero no son anarquistas, son comunistas, son prosquistas, son otros... Esos otros que lo leen, que lo leen, encuentran en él cosas tan vigentes para la lucha como el antiimperialismo, el anti-autoritarismo, la crítica a los gobiernos dictatoriales. Entonces, él se refiere muy en contra a todos los dictadores que había en la época y los ataca, pero tremendamente. Entonces, yo creo que sí que hubo una potencia más política que literaria. Aunque era muy leído literariamente. Era muy leído literalmente y de pronto... Pero eso fue más a nivel de la subjetividad. Yo sí creo. Yo creo que en su momento, a Garbina fue también más famoso que García Márquez. No, es que lo fue, por supuesto. No, por supuesto. Hasta que García Márquez aparece como en el espectro mundial, a finales de los años 60, el gran escritor que había existido en Colombia era Vargas Lina. O sea, en 100 años, era el único que conocían en el mundo, que podía decir este, que lo vinculaban con Colombia. Era Vargas Lina. No había otro autor que pudiera decirlo. Y hoy día, pues, Vargas Lina gracias al noven lo superó. Pero no creo que haya habido un autor que haya vendido más que después de García Márquez Vargas Lina. Pero sin embargo, veo como un gap, o como ella diría eso, en uno de los aforismos que hay allí. Porque él dice, unos escriben... Ah, yo tengo... ¿Y el combate es en serio? No, pero yo le veo una falla. ¿Quién escribe para divertirse? ¿Y otros para divertir? Yo no pertenezco a unos ni a otros. Escribo para combatir. Y el combate es en serio. Sí, ¿y las novelas de qué? Son divertimientos, ¿no? Pero... Bueno, el pronto está llamando también a combatir. Tenemos que analizar... También son los momentos. También son los momentos. Porque estos textos no son de una sola saltada, ¿no? Entonces... No va a ser contra la religión, contra toda la... Son unas... Son momentos. Y... Pero tiene sus momentos. O sea, hay su proceso. Pudieron ser escritos antes, después. Pero él mismo, por ejemplo, en su diario... Yo creo que es muy esclarecedor el diario. El diario es muy esclarecedor. Porque en el mismo diario, por ejemplo, hay una entrada en la que él dice... Que todo... Y lo dice, amigo. Todo lo que yo he escrito antes de Ibis es desechable. O sea, no lo tengan en cuenta. Eso no me recoge. No soy yo. No me reconozco. No me reconozco. Yo soy para la literatura a partir de Ibis. Y Ibis es la novela de la que sí me siento orgulloso. Lo otro, olvídelo. Lo otro, sáquenlo. Y ya había hecho como 20 libros. Bueno, hace libros. Entonces... O sea, él tiene esa novela. Lo que sí es cierto es que ese tipo tiene un punto de la palabra que eso sí es... Es una novela. Sí. Una elocuencia. Y además, una de las... ¿Cómo se llama estas escrituras fúnebres que se hacen cuando alguien juegue? Más o menos que se dicen en la... No, pero que se... Aunque se lee en el momento de la... Cuando... Cuando se... Cuando se... Cuando se... Cuando se... Cuando se... Cuando se... Cuando se despedida. Cuando se despedida. Hay una que es famosa que le hace la... En la despedida de... ¿Cómo es? Que fue Venezuela. Que es un personaje que es muy, muy famosa y muy referenciada como una de las más grandes piezas de este estilo literario muy bien lograda. Que es una... Es una pieza de cierta forma como elegiaca. Como una especie de energía en la muerte... En una oración fúnebre. En la muerte, no recuerdo, el personaje se mataba a olvidar y es muy bien logrado. Y por ejemplo, Borges es la única referencia. La referencia que hace de Vargasmila es que dice que es... Lo llama algo así como el maestro de la incuria. Que no hay quien haya incuriado también como lo hace Vargasmila. Porque él dice de un... Maestro del insulto. De un personaje de Honduras o algo así. Dice que ese personaje no puede deshonrar el cadalso. O sea, que es una deshonra para morir en la... Es una deshonra para el cadalso. Para el cadalso. Eso Borges lo mata y dice... O sea, no hay alguien que sea tan... Que haya hecho de una forma tan elegante una incuria. O sea, que ese personaje no sea ni siquiera digno de ir al cadalso. O sea, eso es... Oíste, tú dijiste al principio una cosa que me entraba en un recuerdo inmediatamente. Tú dijiste que habías llegado a la presión de Vargasmila porque te habías interesado, digamos, por autores un poco como fuera de lo común. Y sabe que esas palabras... El profesor Juan Carlos fue muy paradisíada la que me dio a mí. Ah... Es más, las tres ideas doctorales... ¿De quién? Juan Carlos González Espíritu. ¿Espíritu? Sí, González Espíritu. Me dijo... Él es el que ha... Esa persona ha creado el... El... El archivo. El archivo edital de la Universidad de Norte Carola. Ah... Y él es... Es colombiano. Bogotá. Y hay una historia... Realmente bonita con él. Pero... Pero... Me dio unas palabras... Casi parecían... Usted debería ser ese gran amigo de ese niño porque es que... Seguramente... Él es la misma... Pero es que usted dijo... Casi la que él me dijo. Y las tesis que él hace... Son... Las tesis doctorales... Creo que las hace sobre tres autores... Que no recuerdo los otros... Bueno... Pues si me lo permite... Les puedo contar un poco ya... Como de... De mi transitoria... En este sentido... Eh... Porque coincide... Eh... Totalmente... Y... Y me lo han hecho ya notar... Hay un amigo que no fue a la presentación de este libro... Y no creo que haya... No haya ido por eso... Y no simplemente porque no pudo... ¿Sabes? Pero... Pero él me hizo esa pregunta... En una ocasión... En una presentación de un libro anterior... Me dijo... Pero es que usted... ¿Por qué siempre escoge esos autores... Eh... Que fueron polémicos... Que fueron olvidados... Que fueron... Eh... Provocadores... Eh... Como eso... Y... Y... Precisamente... Eh... Pues yo he construido un discurso a partir de eso... Por dos líneas... Una por la línea de Foucault... Cuando Foucault trabaja... Y... Y... Y habla del concepto de genealogía... Que lo retoma de Nietzsche... Y... Foucault considera que... La verdadera historia se teje... En esos espacios... Que no son los espacios visibles... Entonces... Eh... En los espacios de la calle... Por ejemplo... En la manifestación... Eh... En... En la cotidianidad... O sea... Que las luchas... No se han ganado... En ese momento... Que la historia cuenta... Como elocuente... Donde la batalla triunfó... Sino que es... Precisamente... En las relaciones de poder... Que se tejen a diario... Donde se va... Construyendo... La verdadera historia... Esa invitación... La aprendí yo de Foucault... Y a partir de ahí... Empecé a... 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 Que regresar por esos autores... Y luego... Lo corroboré con mi lectura... Exhaustiva y... De mucho tiempo... De Gil Deleuze... Eh... Y ahí él habla del concepto ya... Mejor elaborado... Que es el concepto de... Devenires menores... Y ahí cuando habla de... Devenires menores... pone a esos personajes, de hecho uno de mis libros de ensayo literario se llama Devenides Menores con un homenaje a Deleuze y que es retomando la obra de Kafka y los cinco autores que trabajo en ese libro son Artaud, Pasolini, Jean Genet, Jacobo Fittman y Roberto Juan Ross, los ubico dentro de ese espectro de Devenides Menores, pero así mismo hice una ¿Y cuando hablas de Devenides Menores quiere decir que tienen una cierta presencia en el espíritu de la época y todo eso? No, esos autores que escriben como opción para escribir la reivindicación de una lengua menor para socavar dentro de esa estructura y ese entramado del lenguaje, logran inocuente no es lengua menor, no es decir un dialecto, sino una forma menor de hablar, subterránea, que está ahí pero entonces él lo construye a partir de Kafka y a partir de Kafka es que desarrolla eso como habiendo venido como producto de la persecución y el ensayo él insiste en escribir en una lengua que es lengua nativa para el mundo entonces es como eso, como una lengua menor se hace mayor en la medida en que se en que adquiere esa potencia revolucionaria de ese estructural y lenguaje desde por dentro entonces es más o menos, pero el concepto es mucho más grande y mucho más elaborado pero cuénteme, para terminar, ya tienes, me llamé mucho la atención de ella por favor ¿Quieres terminar la votación? ¿Qué? 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 ¿Cómo está ahí con el doctor Ben? Muy bien. Tengo muchas ganas de ustedes. ¿Ustedes ayer estaban en la camionoteca? ¿Está bien? Sí. ¿Ustedes ya están en la camionoteca?